Te salvo un mapache Muchas gracias de Vortex Twitch por seguirme Neta, mil gracias hermano 10 segundos pa' que elija Este es de los peores mapas A ver, ¿quién es el boss? No hay lugar donde esconderte A ver, piquen vos Yo soy el boss Yo me voy, yo me voy ¿A dónde me voy? Yo soy el boss ¿Cuál me voy? Yo soy el boss, bitch Yo soy el boss A ver si este es de tu talla, ¿dónde está? Yo me voy, yo me voy En la casa roja, en la casa roja Roja, segundo piso, ¿no? Sí, ya lo vi, ya lo escuché más bien No, hola montoneros, me quieren linchar, ayuda el narco, me quieren linchar Ay, sube Ya salte de ahí, camperito Hay un puesto vacante ahora Para jugar el link que estaba más arriba ¿Dónde está el boss, güey? El narco nunca me atraparó 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 ¿Dónde está el, verga? Es la última vez que me mató estaba aquí, güey, no jodas ¿Cómo que ya se desapareció? Yo soy el jefe Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Yo soy el jefe, yo soy el jefe, señores Está por la escalera Escalera, escalera Tengo que aguantar seis minutos, ¿no? Escalera, escalera Y no se escondan Güey, no llevamos No le hemos bajado ni la mitad No Ok, me voy de aquí Que tiene otra manera de cadencia rara No le hemos bajado la mitad Hola, hola, hola Está volando Está volando Sí, güey, sí está volando, güey, qué pedo Bueno Hola, hola Casa azul, segundo piso Segundo piso, casa azul Hola, hola Ahí voy Hola, hola No, no se murió Estoy a ver ¿Qué vida? Hola, hola Hola, hola Hola No puedo con ustedes Hola, hola Ah, ¿pero por qué a mí si me disparan más y me matan rápido? Hola de montoneros, puto Y así te voy a proteger Y así te voy a proteger Hola, hola Vean aquí Diosito Diosito, yo sé que Diosito, estoy creyendo más en ti Por favor Dejo la paja, Diosito La dejo, la dejo Vamos ¿Dónde está, Fiso? ¿Dónde está, güey? Lo estoy escuchando Nunca me atraparán Lo estoy escuchando, pero no sé dónde está el culo Está detrás de la casa azul, güey Nunca me voy a atraparar, hijas de la chingada ¿Dónde está este, verga? Ay, aquí está, camión, camión, camión De en medio, camión, de en medio Diosito, me cuida Diosito, me cuida ¿Cuál Diosito? Es que tienes un vergo de vida, güey ¿Qué es la roja, segundo piso? Se va a tirar Estaba Por eso Diosito me está creyendo De ustedes, malhechores ¿Cuál Diosito me está cuidando? Una cosa es que tengas un puto Sufusil con una cadencia De hijo de tu chingada, güey Creo que me cambió la más chingada No, la más chingada no funciona Órale, muchachón Órale, muchachón Vamos, player 5 Ya saca las nukes A ver, saca las nukes de una vez A ver, güey A ver Ah, pero ¿por qué ese nuk no la saca? A ver, no, culo Diosito me protege A ver Diosito me protege ¿Cuál Diosito me protege? ¿Cuál Diosito te protege, pedazo gay? El que lleves una racha de 30 No significa que Dios te protege Soy uno con Diosito Y Diosito está conmigo Soy uno con Diosito Y Diosito está conmigo Soy uno con Diosito Y Diosito está conmigo No Casa Rojas Va subiendo a las escaleras Viene en medio Uf Tres minutos Si aguanto, si aguanto Si aguanto No vas a aguantar tanto Si aguantas tanto Si es de pudo milagro Si aguanto, si aguanto Si no, no Es que se ve con el hume Si aguanto Diosito Primer, pérame la planta casa roja Diosito me cuido, perros Si aguanto Primer, pérame la planta casa roja Ah, pero si son partidas normales ¿Qué crees que estamos intentando hacer, pendejo? Venga por mí Venga por mí Me he colocado, es tapada No me atraparán muerto Jamás Jamás Fastplayer 5 Ya sácate las nookes Desintégralo Sáquense las nookes Sáquense las mamalonas Desintégrenlo Desintégrenlo Dos minutos y medio Dos minutos y medio Desintégrenlo Desintégrenlo Corren, 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 corren No dejen que se mueva No dejen que se mueva Arrincónenlo Arrincónenlo Se muerva Se muerva Se muerva Guay, ahí guay, ahí guay. Diosito está conmigo. ¡Ándelo ya! Diosito está conmigo, que se lo ha chingado. ¡Michirra, está como corretando! Yo lo perdí, no mames. Está detrás de la casa roja, está detrás de la casa roja. Está detrás de la casa roja. Yo lo perdí, no mames. ¡Mamé, no! ¡Fuck, le bajé un chingo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Jamás me atraparán muerto! ¡Una racha de 40! No, 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 es que esa arma está buena. ¡Un minuto! Es que a los opusiles cuando eres vos sí te hace pinche inmortal, no mames. ¿Dónde? Es que a los opusiles cuando eres vos sí te hace pinche inmortal, no mames. ¡Fuck, me dio! ¡Mueran, cabrones, mueran! Diosito está de mi lado, él me protege. Igual quería cambiar de arma. Igual quería cambiar de arma. Él me protege. Él me protege. ¡Ah, güey! ¿Dónde está este, güey? Ya lo perdí, eso que yo venía atrás de él. No digas tus mamadas. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Va por garage, va por garage, casa roja. Un minuto y medio. ¡Primera planta, casa roja! ¡Primera planta, casa roja! ¡Primera planta, casa roja! ¡No! ¡Un minuto y medio, por favor, Diosito! ¡Un minuto y medio! ¡Te traes de la casa roja! ¡Un minuto y medio! ¡Mamá! ¡¿Dónde?! ¡Ya lo vi, pero me disparó! ¡No, cabrones! ¡Cabrones tienen la nuque! ¡Cabrones tienen la nuque! ¡No tienen la nuque! ¡50 segundos! ¡Por favor! ¡Mata! ¡Por favor, se los ruego a todos los dioses! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡Concentrado! ¡40! ¡40, por favor! ¡Custa, por favor! ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡40, 40, 40! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Ya maté! ¡Ya estamos a punto de matarlo! ¡20, 20, 20! ¡No! ¡20, 20, 20, 20! ¡Ya maté! ¡Ya estamos a punto de matarlo! ¡20! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Todos esos amensos en el chat! ¡Por favor! ¡Dónde está el pendejo! ¡Dónde está! ¡Que lanzó los rockets! ¡Que avise! ¡Cómo se los perdió tanto! ¡Y es! ¡Búsquenlo! ¡Que nos cueste la vida! ¡Sí! ¡Pendejo tan grande! ¡Me chingas! ¡Lo pelaron! ¡Hasta me cayó el mouse de todo! ¡Lo pelaron! ¡Cómo se los perdió un pendejo tan grande! ¡No mami! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah sí me hicieron! ¡No, no, no! A ver, puse en el tupero 3 kills, bitches ¿Tupero en donde? No, 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 en el litro